Si siempre has soñado con ser un maestro Pokémon, no necesariamente necesitas tener Pokémon Go en tu celular y atrapar a todos los monstruos de bolsillo que te encuentres por ahí. Basta con salir y conocer el mundo, pues los Pokémon reales viven entre nosotros y hasta evolucionan. Sí, tal y como lo oyes, y precisamente hoy te mostraremos a todos los animales que fueron la inspiración de varios de tus Pokémon favoritos. ¿Estás listo para conocerlos? ¡Aquí vamos! 10 Pokémon que realmente existen El número 3 evoluciona en la vida real Número 1 Mantis Flor del Diablo Este tipo de mantis es el más grande que existe. Cuando se siente amenazado, extiende sus patas y alas, por lo que aparenta ser una flor. Justo la forma que inspiró al Pokémon Escizor. En el videojuego y la serie, Escizor tiene un cuerpo que parece de acero. Los ataques comunes no le hacen nada a menos que haya fuego, pues esta es su única debilidad. Número 2 Gorgojo Jirafa El Gorgojo Jirafa habita en Madagascar y se nombró así precisamente por lo largo de su cuello, mismo que es una extensión de su cabeza y le ayuda a formar un nido cuando quiere reproducirse. Los creadores de Pokémon crearon a Heracross, en honor a este insecto. Este tipo bicho se caracteriza por ser muy fuerte, pues solo uno de sus golpes basta para derribar un árbol. Su comida favorita es el néctar y pobre de ti si lo molestas cuando estás disfrutándolo. ¡Te atacará con toda su fuerza! Número 3 Ceruravinula ¡Guau, guau, guau, guau! Esta oruga es igualita a Caterpie y hasta evoluciona, pues se convierte en una hermosa mariposa con el paso del tiempo. En su fase de oruga llega a medir 8 centímetros y cuando se siente atacada, levanta la cabeza y lanza un terrible ácido. En el mundo de Pokémon, Caterpie es tipo bicho y puede escalar cualquier superficie. No es muy fuerte, pero sí muy adorable. Cuando se siente amenazado, suelta un olor horrible, pero eso sí, siempre se acompaña de otros Pokémon insectos. Número 4 Hueta gigante Con esa piel que luce extremadamente dura, no podrías ser otro más que Pinsir. El Hueta gigante es el insecto más grande y pesado del mundo. Cabe en la palma de tu mano, es muy tranquilo y se alimenta de insectos pequeños, muertos o enfermos. En su versión Pokémon, Pinsir es tipo bicho y tiene un temperamento muy fuerte. Habita en los bosques y como no soporta el frío, en las noches se esconden las madrigueras que él mismo cava. Sus mejores ataques son los de tipo lucha. Número 5 Saltamontes espinoso Este saltamontes es la versión real de Metapod. Llega a medir hasta 7 centímetros y cambia su color de verde a café, según la época del año. Aunque se ve peligroso por sus espinas, este animalito es inofensivo. Su versión Pokémon es Metapod, una criatura tipo bicho que habita en los bosques y tiene un nivel de poder muy bajo para pelear. Pues en esta forma es donde se prepara para evolucionar a un Butterfree. Número 6 Calcarifera Ordinata Claro, tanto color solo podría ser de un Pokémon como Illumise. En la vida real, esta oruga está llena de hermosos colores, con los que fácilmente te engaña para torturarte porque es extremadamente venenosa. Hablando del mundo Pokémon, Illumise físicamente no se parece mucho. Aunque sí adoptó los colores de la oruga, incluso se conoce como el Pokémon luciérnaga. Es coqueto y muy lindo. Número 7 Calliteara pudibunda A diferencia de otros insectos, la Calliteara pudibunda presenta notorias diferencias entre hembras y machos. Llega a medir entre 4 y 6 centímetros y pareciera que está cubierta de pelo. En el mundo Pokémon, Venonat es un tipo bicho. Se alimenta de insectos y suele cazarlos de noche, por lo que podríamos decir que es un Pokémon nocturno. También tiene ojos compuesto, lo que aumenta en un 30% la precisión de todos sus movimientos. Número 8 Polinura sempronius Este insecto se convirtió en Scizor. Originalmente, habita en Australia, pues se desarrolla mejor en climas cálidos y tropicales. Como oruga, es muy popular gracias a la forma de su cabeza. La especie fue descubierta en 1973. Como Pokémon, Scizor es tipo bicho volador. Sus brazos son cuchillas extremadamente afiladas que cortan casi todo a su paso. Es muy veloz y aunque pudiera parecer perfecto, su debilidad es el color rojo, pues altera su vista. Número 9 Polilla de Cecropia Esta colorida oruga se convirtió en Spinarak. Llegan a medir 10 centímetros en su edad adulta antes de crear su capullo y transformarse en polilla. Se alimentan de árboles como manzanos, abedules y arbustos. Como Pokémon, Spinarak es tipo bicho veneno y por lo general se queda en su nido esperando a su presa. Su principal arma de defensa es una red muy fuerte y pegajosa que él mismo teje y que también usa como medio de transporte para moverse entre los árboles. Número 10 Rana lechuga de Madagascar Madagascar Esta rana se descubrió en Madagascar y se sigue estudiando. El fenómeno inspiró la creación del querido Bulbasaur. Como Pokémon, es un tipo planta veneno que es muy popular como primer Pokémon de los chicos que buscan convertirse en entrenadores. Su ataque más poderoso es el rayo solar, ya que con él lanza energía acumulada. Pero no nos olvidemos de su famoso látigo cepa, en el que ha vencido a cientos de rivales. Maravilloso, ¿verdad? Para más videos como este, suscríbete a nuestro canal y siga a Badabun en redes sociales. No te olvides de regalarnos un comentario y compartir este video con tus amigos. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!